La importancia de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro radica primordialmente en las funciones sociales que desempeñan en una comunidad determinada, comunidad que les ha dado origen y las vio nacer. En la mayoría de los casos, estas asociaciones o clubes comparten determinadas características. Por un lado, tienen escasos o muy limitados recursos genuinos. Por otra parte, suelen ser propietarios de bienes inmuebles que tienen importantes valores de mercado, bienes que obviamente son utilizados para sus distintas actividades y no generan renta alguna. En este escenario, las entidades de referencia son objeto de reclamo de índole judicial por importantes montos posibles de afrontar con sus ingresos corrientes, que ponen en peligro cierto, además del patrimonio de las dignidades, el rol de estas desarrollan en la comunidad.